Que me aspen, que me aspen ahora mismo si esto es real, si esto es real, ¿esto es real o qué pasa? Muy buenas a todos chicos, hoy, chicos, vídeo oficial abajo, ya sabéis, el japonés veterano de la guerra de Malvinas, pero japonés de qué bando, inglés, inglés perfido albión, piratas o de los argentinos, bendito sean, vamos a verlo chicos, un japonés que estuvo en la guerra de Malvinas. Esto es tierra Malvinera del año 2012, cuando fui allá saqué un poquito, no se puede hacer estas cosas, pero bueno, la medalla del congreso, que es la medalla que nos dan a todos, esta es la medalla del ejército argentino, y esta es la medalla que nos dieron de la unidad militar del regimiento 6 de Mercedes, y atrás están los nombres de los 11 compañeros que ofrendaron sus vidas. Juan Alberto Matsumoto, argentino, hijo de japoneses, nacido en Escobar, Buenos Aires. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo? Eso es inmigración, eso es inmigración. Sus padres japoneses llegan a Argentina y su hijo va a la guerra, eso es inmigración, eso es integrarse, eso es decir, ¿cómo que no soy argentino? Mis huevos que lo soy, y daré la vida por este país. Juan Alberto, combatió en la guerra de Malvinas con apenas 19 años. Ganó una beca de estudios a Japón en el año 90 y hoy trabaja como profesor universitario, consultor, intérprete judicial y de noticias. Vive con su esposa japonesa en Yokohama yendo seguido a Argentina, pero solo de vacaciones hasta que empezó la pandemia. A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, hoy Alberto nos cuenta un poco de su experiencia como veterano de Malvinas. Bueno, a ver, ¿cómo es que terminaste yendo a combatir a Malvinas? Bueno, era 1982, abril 2, cuando... ¡Hostia, tío! La primera vez que veo un japonés con acento argentino, tío. ...y yo había terminado ya el servicio militar obligatorio y estaba en la Universidad de Buenos Aires y al producirse, bueno, estaban convocando ya la clase 62, así que me presenté voluntariamente y, bueno, ese mismo día... ¡Toma ya, voluntario! ...un compañero había tenido familia, cambié, tomé su equipamiento y el día siguiente estaba en Puerto Argentino. ¿Qué pasó con tu compañero? Él se quedó en la unidad, gracias a Dios. ¿Qué tanto estabas o te sentías preparado para combatir? Habíamos recibido la instrucción militar como cualquier soldado en esa época, los tres meses de instrucción militar. Obviamente había algunos compañeros que tenían una instrucción militar un poco más avanzada porque eran del grupo comando o de la compañía comando. Yo, bueno, había terminado, pero no sé si uno estaba preparado o no para combatir, pero teníamos conciencia de que teníamos que combatir. Así que en ese sentido fuimos con la conciencia bastante tranquila. Es lo que toca, es lo que toca. O sea, una cosa que tiene la mente humana, que no sabemos muy bien hasta que nos pasa, es que se adapta muy bien el ser humano. Bueno, a las emergencias parece, no, es que no, creerme que el, no sé cómo, por qué, el cerebro, el ser humano, cuando pasa algo radical, aunque seamos débiles, la adaptación es rapidísima. Rapidísima. A lo mejor un animal moriría si va del calor al frío, por ejemplo, y nosotros nos adaptaríamos. O de la paz a la guerra. Además con el anhelo de cumplir con nuestro deber. Cuando llegamos, bueno, nos dimos cuenta que es un lugar bastante descampado, hacía mucho frío ya en abril. Pusimos carpas, empezamos a ver dónde nos iban a ubicar, cambiamos varias veces de posición. Son tierras frías, ni malas. Una vez que ya teníamos un lugar donde nos instalaron, nuestra sección estaba con una compañía del regimiento 1 de Patricios. Y realmente la rutina es que, bueno, se hace la rutina de tener que levantarse temprano, de tener desayuno, etc. Y, bueno, hacer las trincheras y tratar de pasar el día lo mejor posible, haciendo alguna instrucción y, bueno, nada más. ¿Qué comían y con qué regularidad? No, comíamos bastante bien dentro de todos los primeros, digamos, 60 días más o menos. Dado que teníamos las provisiones correspondientes, estábamos dentro de todo cerca de la ciudad, entre Puerto Argentino y el aeropuerto. Así que venían los carros donde traían comida, caliente incluso. Pero a medida que los bombardeos se hacían más ácidos, después del primero de mayo, obviamente el tipo de comida empieza a ser menor o con menos nutrición. Las últimas dos semanas creo que comíamos polenta. No pensábamos tanto, ¿no?, seriamente en el tema de la comida, aunque sí hubiéramos necesitado un poco más de calorías. ¿Y con el frío cómo hacían? Bueno, al comienzo, cuando llegamos, era mediados de abril, así que hacía frío, pero no tanto. Teníamos ropa medianamente para invierno. Nos calentábamos las turbas, las turbas malvineras, que son como pedazos de tierras secas, que tienen muchas raíces, pero tienen olor a combustible, a petróleo. Entonces, eso secado al sol, después lo metíamos en la trinchera y hacíamos fogata. Y con eso nos calentábamos. Desde luego, por ser una turba, terminábamos todo negro, como si fuera carbón. Pero bueno, por lo menos teníamos un poquito más de, digamos, de calefacción ahí. ¿Estuviste combate cuerpo a cuerpo? No. Yo en mi sección no hemos estado cuerpo a cuerpo, aunque sí algunas secciones nuestras, en la zona de Monte Dos Hermanas y Templeton, creo que han estado en cuerpo a cuerpo y han sufrido, digamos, combates muy cruentos. Muchos de nosotros, de los más de 12.000 hombres, creo que casi, salvo los que han estado, ¿no es cierto?, en batalla, no hemos disparado. O sea, mayormente era más bien protegerse de los bombardeos. Exactamente, exactamente, porque los bombardeos sí eran asiduos y además nuestra tarea es defender posiciones. Y todos, muchas, muchas divisiones, muchos regimientos tuvieron ese rol. ¿Llegaste a tener algún otro compañero en Nikkei? Allá no, no. Ni tampoco en el regimiento, cuando hice la Colimba, sí tuve conocidos, o tuve después conocimiento, de que hubo algunos japoneses descendientes, o descendientes de japoneses, que estuvieron en Malvinas. Se cree que son seis o siete personas. Incluso hubo un oficial, que estaba en logística en ese momento con el rango de mayor, después terminó siendo teniente coronel, don Eduardo Sakamoto, con quien sí tuve el gusto de conocerlo después, pero al resto no tuve la posibilidad de conocerlos. ¿Llegaste a ser prisionero de los ingleses? Sí, claro. ¿Y cómo fue la experiencia con ellos? Mira, todos fuimos prisioneros. La experiencia es, obviamente, en ese momento amargo, pero por otra parte, sí es muy amargo cuando uno tiene que entregar el arma, entregar todo el equipamiento. Al fin y al cabo, en fila india tenemos que entregarlo, y eso es penoso para un soldado. Claro. Pero, de todos modos, después estuvimos un par de días en la ciudad, en unos depósitos, y ya ahí estábamos más tranquilos, a pesar de que higiénicamente no era el mejor ambiente. No nos trataron tan mal. Yo incluso, como dominaba un poco el inglés, estaba de traductor de ellos un poco. Así que, en fin, fue una experiencia no tan dura como muchos creen. Y, bueno... O sea, no hubo maltrato de parte de ellos. No, no, no. Incluso creo que ahí pudimos comer un poco de comida caliente, chocolates y demás que incluso había en el depósito. Claro. Más allá de la derrota, moralmente, no te lastimaban, digamos. No, 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 no. Por supuesto, ellos también habían pasado momentos muy difíciles y murieron también muchos ingleses, ¿no es cierto? Pero los que entraron a la ciudad posteriormente y, bueno, nos tomaron como prisioneros, nos trataron bien. Al menos esa es mi experiencia, ¿no? ¿Y cómo te enteraste que habían perdido la guerra? Bueno, porque el día ya 14 de junio, a media mañana, nos dieron la orden de cese de fuego. Habíamos avanzado y habíamos preparado algunas cosas, pero dijeron que no. Y que sacásemos el percutor del FAL, del fusil. ¿Para qué? Y para evitar cualquier tipo de incidente. ¿No es cierto? Y que esperemos órdenes. Y las órdenes fueron que al día siguiente ya entregar todas las armas. O sea que fue algo así muy silencioso, porque el día 13 a la noche de junio hubo combates muy fuertes. O sea, nosotros lo veíamos como habían sido los combates en la colina. Sin embargo, el día 14 fue un silencio total. Así que en ese sentido nos dimos cuenta que había terminado las batallas. ¿Qué sentiste en ese momento? Un poco de alivio, un poco de bronca, y además esa sensación de no haber terminado con la tarea que a uno le han encomendado. Porque al fin y al cabo nuestro deber era defender las islas, de combatir contra el enemigo, y sin embargo no habíamos hecho mucho. O sea, uno siente que algo falta. Claro, una impotencia de que algo está sin terminar. Pero de todos modos, aún estando ahí, uno tiene la realidad de lo que ve en esa sección, en ese lugar. Qué duro debe ser, ¿no? A ver, ir allí cuando tienes que pegar sí o sí, incluso tienes ganas de disparar, porque quieres que termine. Quieres que empiece para que termine. No porque quieres ir a la guerra, sino porque quieres que empiece, quieres actuar y cuanto antes sabes qué va a pasar. No, el desenlace. Es así, ¿no? Porque la ansiedad, ¿no? Y ese es duro. Es duro el estar tan cerca, ¿no? Sobre todo para esta gente seguramente es duro el después, ¿no? Porque estás en mientras, en mientras no estás pensando en sobrevivir. Os dejaré aquí esta primera parte, pues si os gusta. Estamos relacionando a Malvinas, porque vosotros habéis querido, y la verdad es que me alegro, porque los temas militares y bélicos me encantan. La historia militar, la antigua, la moderna. Me gusta mucho. Así que vamos a ver si esta parte la reventáis a likes, a comentar, que es la manera de apoyar un canal, comentando y dando likes. Y suscribiéndote, por supuesto. Así que nada, que creo que somos ya 8.000 personas. Muchas gracias por el apoyo. 8.000 ya, macho. Poco a poco avanzamos, avanzamos. Me acuerdo yo cuando éramos 1.000, 2.000. Digo, bueno, esto no va a subir. Pues poco a poco, chicos. Poco a poco. Así que nada, vosotros habéis votado que reaccionemos a cosas bélicas, cosas militares, y yo encantado de la vida. Muchas gracias, chicos. Aquí, primera parte, un japonés contando muy interesante, muy educado, muy preparado, la historia personal de cómo se vive una guerra de tan cerca. Y cómo fue preso, detenido. Y le trataron hasta bien. Bueno, al final todos somos humanos. Si es que al final los que gobiernan la guerra son los ricos de arriba. Oye, ir a la guerra a vosotros. Vosotros, los jóvenes. Mi hijo no va a ir. Mi hijo como muchos, y si es militar, será capitán, genera algo de eso. Ya mueren los estos, los jóvenes, de los barrios pobres. Bueno, eso es otro tema. Chicos, adiós, gracias. Gracias.